Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Son de Riazor. Han cambiado un poquito los tiempos, estamos en cuarentena, estamos en casa y hemos cambiado el formato. Después de la buena acogida que tuvo esa entrevista con Iago Gandoy, pues nos hemos liado la manta a la espalda y hemos decidido, venga, ya que nos han visto las caras, ya que no nos han insultado en exceso, pues vamos a darle también un nuevo aire a Son de Riazor, aprovechando que estamos tanto tiempo en casa que también nosotros necesitamos abrazarnos a nuestros compañeros y ofreceros el mejor Son de Riazor posible. Voy a ir saludando ya a la gente que está conmigo en el día de hoy, en Ourense, Víctor Lozano. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, compañeros, ¿qué tal? Me parece esto muy llamativo porque os veo más ahora que cuando coincidimos para trabajar, es decir, nos hemos visto dos días seguidos. Esto es muy raro, o sea, estamos grabando a lunes, no sé cuándo sale, hoy es lunes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hoy es lunes. Pues sí, es lunes, sí. El mal del autónomo, ¿eh? Ojo. Grabamos ayer con Gandó y ya lo publicamos ayer y hoy lunes grabamos Son de Riazor, con lo cual os he visto más a vosotros que a mi familia. Pues a ver qué hacemos mañana, entonces. Habrá que idear algún otro sistema para seguir adelante, pero bueno. Voy a saludar también a Jorge Lema. Hola, Lema, ¿qué tal? Muy buenas. Creo que por Santiago, ¿no? Sí, aquí andamos, por Compistola. Fáime gracia o de Víctor, os veo más que cuando trabajamos como si ahora mismo no estuviéramos currando, porque eu non sei vos, pero a miña vida en la cuarentena salío de que non podo salir a nivel de ocio, pero que antes xa non salía. No sé si son solo sensacións, son datos también. Eu creo que incluso traballo más que antes de que houbera competición, que xa ten chiste o asunto. Pero bueno. Pues Lema, ahora que los informativos se hacen a base de gente grabándose vídeos, te veo como protagonista del próximo vídeo de algún informativo diciendo yo trabajo más que antes y no soy sanitario. Pero podría, que también se... O típico protagonista, ¿no? O típico héroe anónimo. Totalmente, totalmente. Bueno, y está con nosotros también la gran Rocío Candal. Hola, Rocío, ¿dónde te cogemos a ti? ¿Dónde te ubicamos? Hola, Fon, ¿qué tal? Pues a mí en Ordes, entre Coruña y Santiago, un punto intermedio. Pero con jardincito, ¿eh? La verdad que rajamos el otro día un poco con Diago Gandó y aquí todos humildes, metidos en edificios donde no podemos disfrutar de la naturaleza. Y va Rocío Candal y publica en sus redes sociales, pues ahí en el jardín, corriendo, haciendo planchas, etcétera, etcétera. Vamos, estás como quieres. Bueno, o puede vivirnos rural, algo que tenía que tener. Estas datas, pues, agradecese. Necesitaba entrenar, pues mira, mejor que no es jardín imposible. Bueno, pues así es un poco, ¿no? Luego os contaremos también cómo vamos llevando un poco nuestro día a día. Antes de nada, yo creo que hay que empezar, ¿no?, por la noticia de este lunes. Más o menos ya era conocida, Víctor. Pero bueno, de manera oficial, la Liga y la Federación, pues, han decidido suspender la competición como no podía ser de otra forma, ¿no? Hasta que el Gobierno y Sanidad no den permiso, evidentemente, el fútbol está parado. Lo normal, ¿no? Era un poco locura que pudiera decidir Tebas o cualquier otra persona. Yo creo que esto, estamos ante una crisis sin precedentes. De hecho, ayer hablábamos con Gandoy que esto es un escenario nuevo que nunca lo hemos vivido y que realmente nos tenemos que adaptar a muchísimas cosas. Pues una de ellas es que quien va a decidir cuándo vuelve la Liga en unas condiciones de salud óptimas tiene que ser el Gobierno y tiene que ser Sanidad. Es que yo creo que no queda otra. O sea, yo entiendo que al principio era todo un plan de ¡Ay, Dios mío! ¡No hay fútbol! ¿Qué vamos a hacer? ¡No hay fútbol! ¡Socorro! Pero es que ahora que ya ha pasado ocho días, creo que tenemos que empezar a ser un poquito conscientes del jaleo en el que estamos metidos. Dejar de hacer el tonto como el señor que se disfrazó de perro y salió a pasear. Ya, ¿eh? Es que molaba... Cuando contratemos al realizador de Ibai, molaba poner luego aquí la imagen del perro en el vídeo. Lo podemos hacer buscando en el móvil y haciéndolo así. Hay ejemplos de gente, bueno, pues que la idiotez la está estimulando al máximo nivel, ¿no? En estos tiempos en los que yo creo que un gran porcentaje de gente sí se está comportando. Evidentemente, los idiotas y los imbéciles que hay en todos los sitios resaltan todavía más, ¿no? En esta época, por así decirlo. Sí, o sea, yo creo que... A ver, hay que hacer la lectura positiva, que es que la gran parte de la población lo está respetando a rajatabla, básicamente porque hay miedo. Es decir, hay miedo a contagiarse. Y hay miedo a contagiar a tu familia o... Creo que todos tenemos familiares en... No me sale la palabra ahora mismo. Sí, en población de riesgo. En grupos de riesgo. Entonces, creo que ya no solo somos nosotros esa quien puedes contagiar. Con lo cual es un poco sentido común, que no nos están pidiendo nada súper raro. Es decir, tenemos todo lo que del mundo, tenemos entretenimiento. Los que trabajamos en medios de comunicación estamos haciendo todo lo posible por tener a la gente entretenida. Hay libros... Podemos trabajar desde casa, que eso es algo... No todo el mundo, ¿vale? Sé que hay gente que lo está pasando muy mal. El tema de los ERTE se está siendo muy fastidiado. O sea, la situación que tenemos es muy complicada, pero yo, bajo mi punto de vista, creo que tenemos que hacer la lectura positiva de que tenemos herramientas, podemos superar esto, pero necesitamos ser solidarios. Basta lo de ser más listos que todo el mundo de... Me voy a ir al monte a hacer una fiesta. No, cabrón, no te vas a ningún lado. Te quedas en casa, como estoy yo. Que es lo que debemos de hacer, sin duda. Ahora, Lema, esta crisis nos ha cogido, yo creo que tan a contrapié, es decir, que nadie podía imaginar unas dimensiones como tales, que también en el fútbol hemos visto... Bueno, lo primero que hay que decir es que se enfrentan ya dos personalidades bastante antagónicas, que Rubiales y Tebas, ¿no? Son enemigos declarados, no van a llegar jamás a un acuerdo. Han llegado a este porque no les queda más remedio, ¿no? Pero evidentemente, bueno, pues se tienen intereses muy diferentes, ¿no? Y creo que también, además, los mensajes han ido variando. A mí la manera de comunicar de Tebas me parece horrible, lamentable. Es decir, cuando empezó, parece aquí que el fútbol es el único perjudicado de una crisis que es mundial y que afecta a muchos sectores, a muchas empresas importantes, etcétera, etcétera. Con lo cual, también ha ido variando, bueno, va, primero no vamos a parar el fútbol. Luego, bueno, un par de semanas y a ver, después mitad de abril, etcétera. Oiga, yo creo que hay que ser consciente, como decía Víctor, de la gravedad de la situación y el fútbol, por muchas pérdidas que puede dar, tiene que estar en un segundo plano. Sí, pero de todas formas, en este caso, tampoco no creo que sea... Para la gente que me escucha habitualmente un melenón son sospechosos de defender a Tebas. Pero yo creo que aquí, que en parte, yo creo que lleváis no sueldo, o ser un muñeco das bofetadas, moitas veces exageras un poco. Yo creo que Tebas, estoy de acuerdo contigo en que a hora de comunicar é horrible, porque además siempre vais con esos aires altivos, ¿no? De eu son o que sei, vos no sabedes nada. Pero realmente a mí, creo que as decisións que tomou ao principio, parecenme que eran dentro do que cabe, pensando, desde o punto de vista da patronal, ¿no? En que en este caso é a Liga, as acertadas. Aquí parece, comentaba antes Víctor, ¿no? Parece ser que foi Tebas o que tomou a decisión de xogar a porta cerrada, o principio. Tebas o que dixo foi, eu ponerme a disposición do gobierno. Mientras o gobierno non me mande parar, vamos seguir xogando, ou, polo menos, intentar seguir xogando. Pero tampouco puxo en ningún momento obstáculos. No momento en que dixeron, estado de alarma, hai que pechar todo, el dixo, vale, pois pechamos todo. Se vos mandades, vos mandades. Eu nese aspecto, porque creo que se está tendo moi, non sei, moi pouca empatía. É moi fácil facer populismo con este tipo de cousas, ¿sabes? Tiramos a chave ao mar, cerramos todo, paralizamos todo. Que pasou tamén, incluso pasa cos gobiernos. Pero que despois falaba o Víctor ahora, Ertes. Eses problemas... A crisis, eu creo que a crisis a nivel de salud é espectacular, pero é que o golpe que vai vir despois a nivel económico vai ser ainda peor. Eu ponerme no seu sitio, non sei se é acertado ou non. Non creo que eu sea para valorar ou nin creo que está bastante por encima do meu sueldo valorar esas cousas. Pero ponerme na súa piel, non me gustaría ser o que tome esas decisións, porque eu creo que a nivel económico vai ser brutal isto. É aquela que quixeran minimizar o máximo posible o impacto, porque eu creo que Tebas era consciente de que en algún momento iba a terse que parar a competición. Entón, eu creo que o que quixeron facer é, mira, mentras non teñamos que parar de todo, vamos intentar ir tirando para, no caso de que despois esto se alargue, non ter que cortar a competición. Xa escoitamos a roures, escoitamos a temas, escoitamos a propios xogadores, que ao principio eran moi amigos de, como vamos xogar sin público, por favor, non se pode xogar sin público. E ora xa empezan a dicir, bueno, pois se hai que xogar, porque claro, a afición e as teles que tamén ponen pasta, sabes, que iso, houve moitos que tamén recolleron cable, un deles que ten bastante máis importancia que os futbolistas, Lebron James, que tardou dous ou tres días. Eu creo que hai que valorar moi pouco, cuidarse a hora de falar, porque é moi fácil decir, non, hai que cerrar todo, por favor, como se vai xogar? Pero bueno, non sei, eu a xente que manda, non xa rendo a ganancia que está tendo estes días tomando decisión, xa? Rocío, como lo ves tú? Bueno, coincido en parte co que dicía Jorge Lema, creo que a posteriori, sempre máis doado, pois, tomar decisión, xa dicir o que farías ti no seu caso, pero é un pouco tamén o que decía Víctor, de que ao final, estamos nunha situación onde hai que empatizar co veciño, e quizáis nese tipo de decisión, pois te vas igual mirou demasiado dende a súa posición, e non se puxou na piel da sociedade en xeral, ou do que podía ser máis beneficioso para todos. Neste caso, eu creo que por fin imperou a lógica, por fin se dou conta da gravidade da situación, e do punto a que chegara, por fin se dou conta de que estaba por encima, pois, a saúde, e o resto de cosas que están pasando estes días, que están complicando un pouco, pois, o día a día de cada persoa. Leía un tuit, oxe, que me chamaba moito a atención, un deses tuits que a veces te fan reflexionar, que dicía que por fin nesta época nos estábamos dando conta de cales eran as persoas importantes, e cales eran tamén un pouco das que dependían nosa vida, desas persoas que se les paran, pois se para a túa normalidade, o teu día a día. E dicían que quizáis estas semanas nos estábamos olvidando por fin dos futbolistas, e dos deportistas en xeral, estábamos empezando a pensar máis, pois nos sanitarios, nos traballadores de supermercados, etcétera. Penso que xa era hora tamén de que nos abrirán os ollos nese sentido, ainda que, bueno, neste caso, por desgracia, todo o que implica este asunto é delicado. Bueno, veremos como pasan as seguintes semanas, pero penso que, neste caso, a decisión que tomou a Gola Tebas que sí queda acertada. Yo estoy moi de acuerdo, e valoro moito esa reflexión, pero en cuanto haya un Madrid-Barça e cinco jugadas polémicas, non te preocupes, que la gente se olvida de los sanitarios, e volvemos rápidamente al... Ese é o problema. Eu tamén li moitos tuits nese sentido estas semanas, onde, que bonito, ahora dámonos conta do que realmente é importante. Sólo fixo falta unha pandemia mundial para darse conta. ese tipo de reflexión... Sabes, estas cousas que pasan cada dúas semanas, entón vamos a estar aplaudindo ya os sanitarios cada dúas semanas. Sale mal. Sí, está claro que son temporais. O día seguinte que remate a cuarentena, ya... Aí o test. Empezas a poñer o típico tuit de maldita rutina... Este médico no me atendío, cabrón. Este domingo en la radio, mientras hacíamos la tertulia, Víctor, llegaba un mensaje de un oyente que decía, bueno, esto termina el día 11, ¿no? Entonces el 12 estará ya todo abierto. Pues oiga, no, me refiero, esto no es... Sí. Esto no es pasar de un estado de alerta al día siguiente. Claro que sí, estamos en pausa. Vamos, ¿por qué crees que... Eu creo que un dos motivos de aumentar a cuarentena foi chegar máis a la de Semana Santa. Sí, 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 sí. Chega a cortar a cuarentena, levantar a cuarentena tres días antes de Semana Santa, vamos aquí, a operación salida, a operación salida. Que me gusta mucho ese pensamiento de que esto es como una partida de los Sims, ¿sabes? Que estás en pausa y cuando lees otra vez al Play, pues voy a ir otra vez a donde. Esto va a cambiar mucho, creo. Yo creo que es hora de ir mentalizándose que esto va para largo, es decir, que ya no solo dura, que ya no solo dura el... Claro, evidentemente, ya no es solo el estado de alarma, es decir, esto se va a alargar más. Una vez que se quite eso va a ir de manera progresiva, es decir, en China, en China, que han hecho las cosas... Bueno, yo no sé si mejor o peor, pero yo estoy seguro que los ciudadanos se toman las cosas como más en serio, por así decirlo, ¿no? Las medidas de confinamiento, por así decirlo. Están obligados. Están obligados y están volviendo de manera aún progresiva y poco a poco lo que es una... Obligados, está bien. ...más o menos normal, ¿no? Por lo tanto, a ver, calma, que esto no va a ser que termine el día 11 y que el 12 todos tengamos aquí ya fútbol, todo abierto y salgamos hasta la siguiente. ¿Cómo no? Pero no están entrenando en casa. Sí, dijo Ibóveda, que ya están. Ya, ya. Yo, por lo que he podido hablar así con algunos futbolistas y de diferentes categorías, cuidado, porque es que esto al final casi va a ser más tiempo que un tiempo de vacaciones. Casi más que vacaciones. Es decir, los jugadores del Deporado van a estar más tiempo parados en esta cuarentena, por ejemplo, que en la última temporada. Recordad cuando terminó el partido en Mallorca y comenzó la pretemporada, ni tres semanas tuvieron de vacaciones, de descanso. Va a ser más largo este periodo. Pero es que nunca tiene un mes. Pero es que aquí, ahora, ni siquiera tenes descanso. Porque cuando teñen o querido Vítor, moitas veces no hay ningún mes, pero por lo menos los primeros 12, 13, 14 días, los fisioterapeutas, los readaptadores, los preparadores físicos, siempre le dan de descanso absoluto. O sea, en 10 días no puedes hacer nada. Ahora no, aquí pararon a competición, pararon de entrenar ese nivel de ritmo, de ritmo físico, pero no fueron a descansar, fueron a seguir, pues, facendo ejercicios de carga, siguen facendo forza, movilidad, todo eso sin añadirle o que es o entrenamiento, ¿no? Eu creo que... Bueno, algunos tienen sitio. Y ojo a una cosa, ya, pero más allá del sitio, que puedes volver a una competición que te obliga a jugar cada tres días, ¿eh? Cada tres días e atención, e atención, ¿no? O sea, no sólo ese cansancio físico. Es que hay una cosa que no se está valorando. Estamos hablando del fin del confinamiento, ¿vale? Dentro de un mes, en abril. No, más o menos, 11 de abril, la fecha. Bueno, por una fecha, En principio, o sea, última noticia... Imaginad, imaginad que, yo qué sé, Hazard pilla el bicho el 1 de abril. Claro. ¿Qué haces? Esa plantilla tiene que entrar en cuarentena. Claro, no puedes jugar contra él. Quiero decir... Me refiero, si lo coge, ya, pero si lo coge el 1 de abril, Víctor, también podría decir a alguien, bueno, es como quien se tuerce el tobillo, ¿no? Él está aislado, no está entrando en contacto con otros jugadores. Sí. Claro, me refiero, habría que ver, sería peor si aparece un caso de contagio en un equipo profesional con los entrenamientos... Sí, con los entrenamientos en marcha. Claro, en estadios. O en estadios, amiguetes. O en estadios, sí, no sé, es que, de todas formas, a mí, me parece, Rocío, que hablar ahora mismo de fechas es un poco, pues, jugar prácticamente a... A ser adivino. A ser adivino. Sí, sí, sí. Porque es que no sabes y ahora mismo hay unas cifras todavía que estamos en un momento que para mí andar poniendo fechas que sí está muy bien para debatir, aquí dicen que sí mediados de mayo, la Premier que sí a principios de junio, pero no sabemos realmente a qué nos estamos enfrentando y cuál va a ser el panorama. Sí, falabas tí de cifras e realmente ainda non alcanzamos o pico real, co cal, ainda nos quedan moitas semanas complicadas. De momento sabemos que a seguinte data vai a ser 11 de abril, pero probablemente después se acerque 11 de abril e teñan que prolongar ainda máis tempo, veremos como vai transcurrindo todo, pero o certo é que carece de bastante sentido iso. Falar de unha data concreta para que volten os adestramentos e voltando precisamente a ese tema, dicía, desboso feito todas vacacións e tal, pero é o que comentaba desde a conversación con Gandoy que me pareceu moi interesante, era que ao final os farons todos que hai están previstos dentro do calendario de traballo dos preparadores físicos e dos adestradores en geral, pero agora topanse cunha situación que nunca antes tiberan diante deles, estamos falando de fútbol profesional que para min todo o traballo de preparadores físicos e demais na elite xa é súper complicado para canto máis. Agora que chegamos a un punto onde van estar en xogo descensos, ascensos, play-offs, copas de Europa que se chegan a xogar e demais, é un punto crítico onde queres que o teu equipo chegue no mellor momento como preparador físico e van a ter moi complicado nese punto. Es que cuantos equipos hai que cargan para ir como motos en a segunda vuelta? Todo aquel que haya apostado a eso, ahora mismo de estar dicendo ai mamá. Comentaba yo ante o Agandoy porque yo escoitei a Lucas. Lucas outro día entrevistaron na COPE despois dun destes partidos que chegou no torneo de FIFA solidario con Ibai e decía Lucas que estaban ahora mismo no mellor momento físico sabes, no pico físico por lo menos no a la vez non creo que fora moi diferente a gran maioría de equipos de primeira o mellor os que xogan competición europea pode haber alguna variación pero a maioría de equipos de primeira e tamén de segunda o pico ten que estar se non era hora ten que estar rondando ahora para chegar ben ao final de temporada frenarte en seco. A ver, yo creo que tienen que hacer pretemporada de mínimo dos semanas mínimo para mi también porque es que está muy bien que entrenen en casa y si veis los vídeos de Cristian Santos o ya estaba haciendo entrenamientos con el balón y tal el solo no, a ver, que tamén puede haber una descoordinación importante pero en todo ese tacto de un pase aunque tengas Harding en casa y puedas jugar con tu niño tu niño no es Enre Cholak tú imagínate a Cholak con Batu en su salón a toques joder Batu después otra cosa espera un segundo Rocío por favor que acabe pronto la cuarentena para que Batu que estaba en la bici para que Batu pueda salir un poco por el paseo marítimo coger aire que no que subió que subió un vídeo en la bici no sé cuántos kilómetros hizo yo me gustaría no sé si escribirle a Cholak para decirle mira tú no nos interesas puede entrar Batu a jugar con nosotros por favor exacto exacto venga va va tu selección lo invitamos a la siguiente habrá que invitarlo pero a ver que Rocío que te cortaba yo en el momento que estabas haciendo el arco no nada referíame a que esta situación pues sea un poco como cuando ti estás lesionado que o final ti estás lesionado en esa recuperación pues traballas con readaptador físico en solitario e poco a poco vas te integrando pero non é o mismo que estar traballando co grupo porque o final realmente o que te da pues esa forma física real son os partidos a competición por momento que ti estés machacándote no xignasio o adestrando en solitario vas a alcanzar unha forma física boa pero probablemente que nada teña que ver con que necesitas para competir cada fin de semana si de hecho me decían en el ojalá me decían también en la radio galega claro yo he hablado con algún médico readaptador etc y esto es como si estuvieran lesionados no es como si estuvieran lesionados me refiero porque al final incluso un futbolista cuando está lesionado lo que dice Rocío el tramo final de la recuperación es empezar a entrenar con el grupo y muchas veces necesitas mínimo una semana o dos dependiendo del tiempo de inactividad para intentar coger el ritmo por lo tanto esto no puede ser terminar terminar la cuarentena y ya esa reflexión que es demasiado simplista porque eso es analizar os jogadores en laboratorio sin contexto unha causa que un jogador por ejemplo unha causa que un jogador esté lesionado e o mete sin ritmo nun grupo de outros que están en forma e bueno pues pode disimular pode ocultar carencias te imagínate que once jogadores que salen de lesión e os metes de titulares o día siguiente claro unha lesión de un mes pues un equipo titular once jogadores que salen de lesión por favor oye pero mola porque están todos los equipos igualados es una liga nova obviamente yo os digo que ver un partido seguramente de liga sin ningún entrenamiento después de un mes y medio parado y nos llevaríamos las manos a la cabeza del ritmo de ellos absolutamente todos y ellos estarían en plan que me pasa un partido un partido de 25 de julio o el primer partido de Sissokó en el deportivo que bien le quedaba la camiseta a Sissokó joder le quedaba como a mi al cabrón joder imagínate a Batu con el diseño de la camiseta de Sissokó esa camiseta era muy buena que la hizo era sí sí iba diseñada a la leche a mí me la regalaron y yo la tengo y es en plan de cuando quiero sentirme a mí mismo me la pongo bueno evidentemente por mucho que hablemos lógicamente esto va a tener un impacto económico en los clubes en todo el deporte se está hablando mucho lema del tema ERTE sí ERTE no qué va a pasar con los equipos se pueden acoger ellos no se pueden acoger cómo lo ves hombre en principio parece que a nivel legal ¿no? creo que parece parece que sí a mí éticamente pareceme algo bastante deplorable pero bueno ellos también pueden decir mira al final aquí cuando se suprimió a ley Beckham tenemos que empezar a pagar impuestos como a calquera pues también estamos no dereito ahora mismo yo creo que ahora mismo cuando los clubes pueden exigir porque después de tantos años sin pagar a facenda a seguridad social ahora que exigen estar o día pues a nivel legal entendo que que o puedan pedir a nivel moral desde luego a nivel de imagen a nivel de imagen da liga destes equipos que están minando a imagen entre as suas aficiones cada vez máis siempre decimos o maltrato ese que que hay por conseguir os cartos da tele pareceríame bastante bastante lamentable non con seus empleados porque eso sí que sí que podría chegar a entenderlo máis porque al final hay moitísima xente que vive dos que vive dos seus clubes de fútbol seguramente vos conhezades a xente na coruña que traballa para para o depor pues durante os partidos pues personal de hostelería personal de deportienda personal pues no sé o que abre a porta do estadio o de seguridad no sé eu entendo que a nivel de futbolistas entendo que entre a patronal e os sindicatos chegarán a un acordo porque esto non é solo algo da liga española esto ao final pasou en todas as ligas europeas o ideal o supoño que sería buscar algún mecanismo o algún fondo por parte da UEFA de algún organismo superior para ajudar a reducir ese impacto nos clubes pero entendo que tamén escapáseme por completo son cifras de pasta que por desgracia creo que non vou chegar a manejar nunca lo que está claro es que alguno está con la soga al cuello es decir el Barça con ese globo sonda que mandou ya el primer día Rocío demuestra que ojito que llegamos con la soga al cuello que han sido años de mucho despilfarro que nos gastamos dinero para futbolistas que necesitamos para dos meses de competición y hombre desde luego suena un poco extraño que prácticamente una semana después de que se parara el fútbol el Barça ya estuviera estudiando la manera de aplicar un ERTE el Barça si a famosa burbulla do fútbol que sempre comentamos pues estamos a ver también estes días con que pues un premio como este se decida a plantearse o tema dos ERTE a mí parece muy chamativo no caso do Barça tío decías o feito de contratar incluso jogadores para dos meses o feito de contratar un hombre como Bryce Wade que probablemente nunca ficharía a ficharía Polo Barça se non for unha situación como a que vivieron en Can Barça etc a mí quizás ese xa un discurso populista pero non entendo como en un deporte que genera tantos beneficios que é certo que agora está todo paralizado e demais son non haber competición pero non me entran a cabeza que les teñan que acoller o ERTE porque entón un autónomo o un xa Liga e todos os clubes e demais pero non consigo entender xa dentro o primeiro momento que vin que algún club se estaba planteando o tema dos ERTE e tal non me entraban a cabeza penso que debería haber un poco que comentaba Jorge do fondo da UEFA etc terán que plantear dende ese punto de vista a ver se son capaces de adoptar unha solución dende máis arriba e os propios futbolistas asumir que como asumimos nos como trabajadores van ter que perder pasta claro no no es que aquí parece ser sabes todos los trabajadores esto al final demuestra una cosa si efectivamente yo evidentemente no soy economista ni voy a dar ninguna lección moral pero evidentemente si a los políticos se les llena la boca de hablar de miles y miles y miles de millones de ayuda para intentar paliar esta crisis etc y esa ayuda va a ir para que los clubes de fútbol puedan pagar a sus futbolistas apaga y vámonos es decir cuando tú intentas hacer una inyección para un problema como este tienes que hacer que llegue a la gente que realmente lo necesita yo no dugo que los clubes de fútbol lo puedan pasar peor que en otras temporadas pero ojo no les falta es decir no van a dejar de cobrar todo el contrato de televisión gran parte de ese contrato ya lo han esas prisas que ahora están entrando claro claro que si pero que eso al final es lo que te decía antes o problema es que o deixes o campo legal porque cuando es legal porque o mejor o Barça no pero o Getafe bueno o Getafe está en Europa pero bueno un equipo de segunda imagina o Elche porque yo non puedo e empresas multinacionales que están facendo ERTE antes de declararse estado de alarma xa tiñan os empleados na calle que tamén teñen ganancias espectaculares e os seus empleados cobran moito menos que os futbolistas ¿por qué? ¿sabes? ¿por qué Eusi o Lugo que se falaba antes que planteaba esa opción pues eles mismos dirán oes nos no somos o Barça nos notemos esos ingresos multinacionales de todas formas Jorge todo hace indicar que más o menos sea como sea la crisis el fútbol se va a recuperar porque se va a jugar y en cuanto se juegue la tele va a hacer frente a ese pago desde logo el etico pareceme deplorable pero quiero decir que teñen esa vía está esa vía a nivel legal o sea liga mandaba yo un comunicado aos clubes que claro que a final o tema ese patronal defende os seus intereses que yo decía no nos recomendaba pero decía tranquilos os que queirá despresentar cada un que faga o que queira os que queirá despresentar a ERTE nos vamos a asesorar vamos a apoyar que uno no defendo pero que é un mecanismo legal que está ahí e como nos pode parecer mal que o faga calquera outra empresa que en ningún momento pensaríamos que tenga necesidad de facer ERTE empresas do día a día que vemos aquí e que cada un conocemos os seus ejemplos pues eu tampoco entendo que o fagan clubes de fútbol e que moito menos sea o estado o que asuma esa parte de salario es que no sé yo hablo por los amigos que tengo y que sí que les ha llegado que les han planteado un ERTE y además algunos de ellos dicen bueno dentro de lo malo al final es una situación en la que luego te aseguran que vuelves a estar contratado en las mismas condiciones seis meses más etcétera etcétera bueno cosas que me parece que la medida inicial no está Víctor diseñada para los clubes realmente es decir si de miles y miles de millones un porcentaje se lo van a llevar los equipos de fútbol yo de verdad paga y vámonos no es que vamos a ver aparte que yo sepa cuando llego un ERTE te lo tienen que aprobar tiene que haber un estudio previo y demás y ahora mismo están saturados seguramente cualquiera de vosotros tenéis amigos o familiares que ahora mismo están siendo afectados por un ERTE y es muy complicado porque no es solo lo del ERTE están aprovechando muchas empresas para fines de contrato largarte y luego el día de mañana pues si esto se recupera porque eso a mí me toca muy directamente además un club de fútbol pues mira yo creo que igual lo primero que tienes que hacer es hablar con tus futbolistas y decirles pues vais a cobrar dentro de un mes o cuando esto se reanude o os voy a pagar un porcentaje ¿por qué? porque no me estáis generando nada entiendo que siempre hacemos la comparación de que son empresas normales sí cuando les interesa porque sí ahora tienen que pagar Hacienda pero han estado haciendo unos líos durante muchísimos años que los hago yo y estaría en la cárcel pero sabes que no funciona sabes que no funciona sí ya claro que no ojalá funcionase así claro yo también tendría Césped como candad bueno tienes ahí de fondo en el bosque ese no te amo a la pinta puedes perder ahí puedes perderte puedes perderte pero normalmente voy por aquí caminando puedes frenar bueno puedes hacer de todo lo que pasa es que igual me da solo para un viaje luego ya tengo que ir al hospital a que me arreglen la cabeza nada yo es un poco lo que penséis vosotros creo que no sería muy normal tampoco que los clubes se pudieran que pudieran hacer un ERTE de hecho Bob ya lo comentaba desde el club no nos han dicho nada creo que tienen que esperar creo que tienen que ser un poco pacientes porque también es un poco el tema de Tebas se empezó a poner nervios muy pronto empezar a vos también o que falaba a ver qué pensáis o que falaba otro día o que falaba antes hay un momento dos xogadores todos esa desde a Afe impulsado por Rubiales para esta guerra porque se algo es blanco para un algo es negro para otro también puede sonar un poco a medida de presión para los futbolistas de vos que querías que no querías de xogar a puerta cerrada que querías desparar todo hasta que se puidera se non xogades non cobrades a ver ahora sale otra vez a rueda de prensa e di que xogamos para los aficionados e todo eso o millor tamén pode ser un poco de todas formas Lema yo entiendo que los futbolistas que hicieron esas declaraciones los clubes que anunciaron que no querían jugar a puerta cerrada nadie se podía imaginar las dimensiones de esta crisis porque non é o seu traballo claro entonces que non é o traballo de imaginarse as dimensiones das crisis dos que mandan e toman as decisiones perfecto pero nadie nadie predijo nadie predijo que pudiera ser una catástrofe de estas dimensiones por lo tanto los clubes en ese momento si Víctor la semana anterior a todo eso claro pero precisamente pero precisamente o que vos decía por eso non se querían tomar por lo menos Tebas por eso aquí nesta batalla en concreto no me cae ben Tebas dixalo claro te ves nesta decisión en concreto a mi non me parecía tan descabellado esa idea de vamos empezar a facerlo de forma paulatina vamos aproveitar porque vamos perder cartos xa xogando a porta cerrada os clubes iban perder cartos xogando a porta cerrada pero mellor 100 que 0 entonces sabes a mi por eso te decía claro que os xogadores non podían prever esto pero a mi parecíme demasiado alegre salir a decir no é que aquí claro é que tal os outros sabían que isto se podía estender e quizá por eso querían evitar tomar esas decisións drásticas al final tampoco cambió nada porque ya ves que non se podía jugar ese fin de semana pero me refiero que las informaciones de un día para otro la situación iba cambiando tanto que por lo menos en esto si me parece algo más complicado no dudo que habría gente que tendría datos o que podría saber que nos enfrentábamos a algo complicado pero la gente de a pie Rocío creo que non éramos moi conscientes de todo esto si sen dúbida penso que foi entrando o medo conforme iban aumentando os datos creo que ao principio non éramos moi conscientes do que se nos viña encima realmente no caso do fútbol pois temos ese exemplo de que o principio incluso se barallaba xogar a porta pechada e agora plantealo de haberlo feito naquel momento e parece unha auténtica animalada e con todo en xeral eu lembro tamén aquel discurso que se fixera famoso de Lorenzo Milá que naquel momento incluso a mín me gustara tamén era como tranquilizando un pouco a poboación naquel momento era certo naquel momento parecía que España non iba a estar tan afectada como noutros países pero ao final viuse que era unha pandemia mundial que sí que había que preocuparse que non só eran os grupos de risco que tamén morría xente sin patologías previas e demais penso que sí que foi progresivo creo polo menos no meu caso personal eu ao principio non estaba concienciada a 100% de que iba a ser algo tan grave y ahora hemos llegado víctor a una situación que a mi si me dicen que esta noche a las 10 me ponen un levante leganés pues igual preparo un catering sabes ainda que sea de FIFA joder ayer ayer había ayer había gente indignada en twitter que flipé en plan de va a la mierda el torneo de Ibai que lo ganó en Madrid os indignáis hasta por esto que es un torneo benéfico que han conseguido recaudar una buena pasta que ha estado entretenido que ha juntado a grandes profesionales que ha sido muy divertido verlos narrando partidos de FIFA ver a Manolo Lama llamando a Ibai luego la parte de la conversación de Ibai con el otro con problemas de conexión es tremendo o sea yo entiendo que hay gente lo he visto en los comentarios gente que no entiende la popularidad de Ibai pero es que esos momentos es los que hace la popularidad de esta gente te gustará o no pero yo creo que lo que ha hecho siendo un tío con tanta influencia me parece muy importante y seguramente lo que seguirá haciendo porque imagino que tendrá más ideas más locuras de estas que le dan de madrugada sí a mí ahora mismo me pone cualquier partido y es posible que también lo vea de hecho yo soy uno de los que me compré el fútbol manager yo me imagino me imagino Lema ayer a Tebas viendo las audiencias del torneo este benéfico de Ibai y subiéndose por las paredes diciendo Dios mío Dios mío ahora con un partido a puerta cerrada lo que haría yo aquí recuperaba todo un partido partido contra la droga ahora yo sé lo que me imagino un partido de leyendas ahora mientras nosotros estamos haciendo aquí el tonto me imagino a Tebas diseñando un Skype 11 contra 11 partidos virtuales en Skype ¿sabes? rollo sí, sí algo tiene que estar maquinando porque vamos tenía que estar subiéndose por las paredes viendo la audiencia tan espectacular que tuvo y que bueno que al final evidentemente no el lema es natural la gente necesita también abstraerse un poco de bueno pues del día a día de toda esta situación de las malas noticias y al final o ocio o ocio brutal porque bueno decía antes Víctor dentro de da seriedad e da gravedad da situación al final temos a fortuna de ser unha generación que nos pilla coas a a mayoría necesidades básicas cobertas temos comida temos agua quente estamos baixo de techo temos internet podemos estar eu no sei vos a mín moita xente dibuza a mín esto faz me larguísimo entre o curro netflix no meu caso teño teño unha videoconsola que podes estelo todo o alcance da mal xa te digo pa mi a nivel o día a día cambiou máis ben pouco entonces hay cosas que si se echan de menos por ejemplo yo voy a hacer dos meses sin ver a mis padres claro a ver me fastidia eso está claro pero quiero decir entiendo pero yo creo que la reflexión del lema tamén va un pouco hacia la gente que pesadilla que horror a ver hay gente que ha estado peor sabes que no evidentemente todos echamos de menos incluso ahora mismo ahora mismo se non estuvera pasando esto te imagínate que por eu que sei unha enfermedade leve pero que te tens que ingresar dúas semanas como teñas que votar dúas semanas no hospital pasa lo peor que ahora porque no hospital yo estuve un mes un mes ingresado claro y se lo comentaba en casa en el hospital si que no puedes hacer nada porque en mi caso yo estuve una semana que no me podía mover de la cama pero nada que es horrible yo creo que no se lo deseo a nadie y luego tres semanas ingresado que era en plan de ok te daban la cena a las 6 de la tarde se te tens que operar o unha cosa así bueno xa unha cuestión de salud xa entran outros factores pero eso imagínate unha apendicitis que vale é unha operación pero é unha apendicitis que é más o menos unha operación sencilla pues dunha vez que estás recuperado imagínate que tens que votar tres ou cuatro días no hospital ti encontrándote perfectamente ben de xa de marchar por fútbol y luego otra cosa para la gente que se está quejando estos días que que aburrimiento que que hago etcétera también un poco de empatía y de ponerte en el lugar de la gente que lo está dando absolutamente todo en un esfuerzo titánico brutal evidentemente sanitarios que parece un poco bueno pues evidentemente el gremio más aplaudido y valorado pero junto a ellos muchísima otra gente que se está dejando literalmente absolutamente todo todo para intentar salir un poco de esta situación que yo creo que a veces las críticas o las reflexiones en alto por así decirlo antes de hacerlas también hay que ponerse un poco en el lugar de los otros a toda esa xente que lea que lea refiérame que lea un poco máis a Eneco Bóveda que por ahí quería ir yo que hoy os ha encantado yo no pude escuchar la rueda de prensa pero por lo que me decía hice espectacular na súa línea capitán capitán no Bóveda viña a decir viña a decir precisamente ese preguntaban unha das preguntas era que mensaje lle mandarías a toda esa xente que se está saltando as normas él viña a decir un mensaje non son nadie para mandar un mensaje pero simplemente se te fijas todo o que decías ti en sanitarios xente que traballa en los supermercados transportistas ves como se está rompendo el hombo todos estes días poniendo en riesgo a súa salud decía Bóveda para mí que é muy fácil empatizar con esa xente porque se les están facendo ese esforzo como non vou poder facer eu esforzo de estar na casa a frase boísima foi que esto vai ser recordado durante moito tempo que cando nosos fillos miren atrás non nos recorden por ser esa generación desastre esa generación desastre que non sabía nin estar ahí o lado tal que en cando necesita que é unha reflexión é durísima pero é tal cual que solo nos piden estar en casa que a ver yo entiendo de verdad empatizo totalmente con la gente que tiene un piso de 30 metros cuadrados empatizo todavía más con los que non tienen casa que aquí por ejemplo en Ourense han tenido que abrir otro albergue más porque non chegaba lo que hai vale pero la gente de nuestra bueno de mi edad no la gente de la edad de Rocío Candal que se queja en plan ay es que non sei que hacer me cago en escribidnos a nosotros que os damos deberes si si serán da miña idade pero créeme tampoco os entendo porque al final tienes unha tienes unha tienes unha nena mayor Rocío si eres una señora eres una señora metida en un cuerpo de joven que era para para un poco que decir las canas estas que se ven era para meter un poco el segmento de edad que ayer ya estuvo Alema llamándome viejo Alfonso también que es casi de mi edad pero mira que cara mira que cara está re viejo ya es la tele que te quita años debe ser debe ser bueno Rocío tú como lo estás llevando a ver cuéntanos un poquito tienes campo que bueno lo debo llevar tienes campo y aguacates aguacate vital para sobrevivir no pero a ver la verdad que soy unha persona moi tranquila en un en esta situación pues esto non le vando moi ben teño como unha pequena rutina para acostumarme también mentalmente que é importante pues ter sempre a mente ocupada e tal e por as mañas teño que que teletraballar problemas mentales Rocío a tua edad no pero cuando estás saludas al sol no pero cuando estás nun sitio moito tempo no sei sempre tens que ter a cabeza entretida para pasar lo mellor posible no pero teño unha rutina e intento levantarme todos os días sobre as nove e media máis ou menos polas mañas teletraballo e pues intento ler libros facer deporte traballar tamén coordenador aproveitei esto de que o fútbol manager era gratis un par de días e tamén alguna partida que outra de vez en cando pero a verdad é que non me podo queixar porque xa digo son unha persoa tranquila e levo moi ben de momento Víctor habido alguna queja del Depor por la entrevista a Yago Gandoy o algo no no me dijo alguien de comunicación que solo se había fijado en la cama se estaba hecha no no a ver yo tamén é un pouco lo que les decía que ha sido una conversación normal es que tamén a ver si nos vale esto porque ahora que están reponiendo partidos antiguos del Depor vale de los anos 90 92-93 el otro día en uno de los partidos cuando el Depor marca el 3-2 contra el Real Madrid le meten el micro a Arsene Iglesias a medio del partido o cuando había un cambio no me creo que jugador era no sé si era Mariano o quien era Claudio no me parece Claudio era no bueno si alguien no digo llegar no digo llegar a esos extremos porque antes había medios menos medios de comunicación pero si que digo un poco es que me van a censurar por esto pero creo que es mejor decirlo quitar un poco los futbolistas de esa burbuja en la que viven acercarlos otra vez un poco más a nosotros porque por lo menos nosotros yo no voy a hablar por el resto pero por lo menos nosotros no vamos a intentar hacer una entrevista a pillar a Gandoy para que me diga si va a renovar si no o si firmó con el Racing de Ferrol queremos saber más pero saber más cosas que le interesen a nuestros usuarios pues lo que hicimos ayer ayer fue una conversación totalmente distendida yo creo que a él se le vio tranquilo y cómodo y que luego tú como club estás acercando a tu futbolista a tu afición porque lo van a conocer más porque se van a poder identificar más con él y creo que estás haciendo una labor de marketing y de comunicación súper importante que a día de hoy los escuchamos en ruedas de prensa con 12 preguntas 20 preguntas y ya está y cuando los entrevistamos nos miden el tiempo y demás no demos por favor la vida es mucho más sencilla démosle un poco de normalidad a todo ya hablar con un futbolista no pasa nada aún así he de decir que hay que extender una felicitación al Depor también por el tema de las ruedas de prensa porque Lema que está también cubriendo muchas veces a otros equipos sabe que no en todos los lugares es así por lo tanto yo creo primero el Depor por este tema de las ruedas de prensa bien por los jugadores que se están además prestando y creo que lo están haciendo bueno con naturalidad me parece además que este vestuario salgan mejor o no las cosas en el terreno del juego es un vestuario bueno pues bastante humano más cerca de la gente quizá que en otros vestuarios de otros años y bueno evidentemente agradecer a Yago Gandoy la charla que tuvimos con él Lema pero sí que es verdad que otros clubes están ahora mismo completamente cerrados cuando además a los jugadores yo no te digo aburros pero muchos de ellos yo creo que no les disgusta este tipo de no no creo no creo sobre todo porque tampoco hay tanto que sabemos las ruedas de prensa que nos están mandando xa de bóveda foi das más largas creo que foi media hora pero por bóveda sí bueno pero no pero quiero decir están sendo todas más o menos eso entre 15 entre 15 y 30 minutos o sea no creo que teñan ningún problema o ante cando acabamos con Gandoy que se nos pasó un tempo volando decía él no no xeo por mí xeo por mí seguía aquí un anaco un anaco máis pero sí no caso de para mí pareceme que tomaron una decisión muy muy boa unha estrategia muy boa os otros os compañeros que teñen no resto de no resto de España así que están tendo quizá algo que no depor non temos que son permitir alguna entrevista individual sabes personalizada privada cos medios pero que después no día a día non teñen nada pero eso ya nos pasa a nivel profesional no no sé si no no sé o a nivel profesional con competición con competición ya pasa el deportivo es uno de los equipos que más hace y eso obviamente no entendáis lo de antes como una crítica al depor no todo lo contrario es una reflexión a nivel general de fútbol que se ha atendido se ha atendido al futbolista en una burbuja que vale sobre todo tendíose moito os clubes a pensar desde os clubes que con todos os canales que hay ahora non vos necesitamos medios no no medios de comunicación non vos necesitamos porque nos ahora xa somos un medio de comunicación e non é así porque non é o mismo nunca o que podes proyectar desde parte do Depor entrevistando o propio Gandoy ou desde parte de outros equipos entrevistando aos seus jogadores como que podemos facernos é o que decías ti eu creo que tamén tense moito medo e tamén hai que fazer eu creo que hai que fazer certa autocrítica desde os medios de comunicación eu polo menos entendo que se teña certo medo por parte de clubes aos jogadores porque hai moita mala práctica pero bueno sabes que pasa que é unha maneira de dar o primeiro paso onde tuvemos a Gandoy aquí vio o que había pois non fixemos non fixemos o mongol agora o millor podemos ter a oportunidade de ter a outro bueno máis ou menos máis ou menos hai que haber que contar un termómetro importante era el de mi madre ya os conté mi madre aborrece el fútbol hoy le mandé la entrevista le clavé el minuto exacto en el que hablaban de su colegio de la grande obra de atocha e le dije mami mira que tuvimos a Yago y tal y cual yo veía que tardaba mucho en contestar primero puso ah vale y tardaba 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 oye mamá que no la veas entera sabes que marque solo el minuto que entiendo que tú y el fútbol no y me llamó al final me dijo bueno que entrevista más entretenida o sea me encantó la entrevista dice me lo pasé genial es verdad que yo no entiendo mucho de fútbol claro a ella le hablan de Mujay y bueno pues podría pensar que es de todo menos un futbolista pero que decía que que de la riosa mira que que bien que que bien que se puedan expresar dice bueno oye pues bien hablasteis de un montón de cosas me gustó mucho me quedé a verla la verdad que me enganché y la estuve viendo un poco bueno pues que tampoco piensen que al final que sea esto un primera pregunta Yago Gandó y vas a renovar con el Depor o te tenemos que pegar palos aquí pero que además yo creo que que no entenden a veces clubes a jugadores que eso es contraproducente para nos porque aquí onte sentas aquí Gandó empezamos a acosarlo a primera vez a última claro no vuelve claro que no no entenden también una cosa hay muchas veces en los comentarios es que no le preguntasteis por esto y es la de a veces no le pregunto por eso porque ya sé la respuesta claro o sea normalmente nosotros a los protagonistas ya los hemos tenido más veces ya sabemos lo que hay tenemos no siempre pero a veces tenemos un poco más información entonces a veces es en plan es que no preguntáis por X porque os parece que es muy hiriente o tal a ver a veces no es necesario ir a meter el dedo en la llaga y otras veces a mí me pasaba con Oltra siempre o sea yo las peloteras que tuve con Oltra en rueda de prensa era porque nunca me contestaba y se le ponía a borde pero sabes a mí también he pasado en esta década toda que le hemos currando con xogadores de Odea porque me pillaron a decir en plan uff no me gustó este titular pues perdona tío pero no fue con mala intención que siempre andades a pillar intentaba explicar yo no por qué me va a interesar a mí cabrearme ¿Sabes de dónde viene eso Lemar? Probablemente viene de entornos en los que no existe la autocrítica entonces si tú a lo mejor si tú a lo mejor tienes a un grupo de tus más aferrimos amigos cerca que te están diciendo lo bueno que eres lo guapo que eres lo espectacular que eres si eres portero y te meten 15 goles la culpa es del defensa y del lateral y del árbitro y tú aún así lo hiciste fenomenal al final yo creo que eso es contraproducente sinceramente yo lo he hablado con futbolistas que también he tenido las mismas conversaciones y los mismos enfados o cabreos por cosas que a lo mejor no llegan a entender y yo creo que uno tiene que estar también abierto a la crítica en ese sentido y saber reconocer el error ¿no? Fíjate ayer en Gandoy es que ayer lo decía él un chaval de 20 años no, no Alfonso es que no estoy haciendo tan buena temporada yo soy autocrítico y lo puedo hacer mejor pues yo a veces también echo de menos eso que sean más realistas ¿no? porque al final si no esto se mueve en un mundo tan egoísta el del jugador a veces en ese sentido que es complicado es que muchas veces se enteran aparte porque hay un amigo un familiar que les dice mira que escribiste sobre ti porque a mí me tiene pasado a mí había jugadores que ya no están en el deporte que me decían yo no leo la prensa pero de repente un amigo mi padre o tal el uno por uno es que mira que nota te dieron joder macho pues la nota que le hemos dado en base a nuestra concepción de fútbol porque es una nota numérica que yo no veo el mismo fútbol que Lema Lema no ve el mismo fútbol que Kandal y Kandal no ve fútbol entonces casi nada entonces es quiero decir es complicado yo también lo entiendo que es difícil llevar las críticas yo soy el primero que las encajo súper mal entonces entiendo un poco también no es lo que decía antes que hay que moitos medios de comunicación no personalizando o sea eu son o primero que moitas veces también nos equivocamos que eres que eres buscar un poco a manera de hacer un texto atractivo y puedes pasarte de rosca sabes que pasa también que a veces tenemos este tamañito para un titular y se puede llegar a malentender si no que nos dicen que es es otro dos grandes problemas es otro dos grandes problemas que son periodistas titulares si no los jugadores tienen una solución muy sencilla es hacer un partido medianamente decente y seguir a Rocío Candal en Twitter porque ella siempre saca el lado positivo ¿no? Rocío ¿es verdad o no? tú analizas su partido vaya tela notas que llevo poco tiempo sin vir que me está deseando por todo analizas su partido y dices ya te compramos un aguacate luego y luego dices que jugadorazo es tal pero lo estoy diciendo en serio me parece bien que tú prefieres destacar lo bueno antes que lo malo sí habitualmente prefiero destacar o positivo o negativo no sacamos una lista de rajadas de aquí de Rocío Candal teoria tela teoria tela no pero non sei no cuando analizo un partido prefiero quedarme ca parte positiva incluso estes últimos meses nos que antes da soito victoria seguidas do Dep por los 7 xa no sé cantas foron que que houve ahí unha época complicada de tal incluso ahí me gustaba intentar sacar a parte positiva en de que lógicamente había fin de semanas que era absolutamente imposible rascar algo que tú que hacías cuando estaba Sidorff cuando estaba Sidorff uff no me acuerdo rajar de Sidorff seguro segurísimo lembro que cuando dixeran que viña a Sidorff me preguntaran a radio por él yo me podía rir no podía decir otra cosa Sidorff también y Gandoy también con los entrenamientos de Sidorff mira que anduvo ahí con pez de plomo para no pisar charcos pero ahí de Sidorff dice aquí hay auja aquí hay auja voy a tirar pero tampoco dijo tampoco dijo nada no pero es significativo bueno es significativo hubo más entrenadores con entrenamientos raros en los últimos diez años más o menos sí pero date cuenta no sé a mí resultó un mes significativo además para un chaval porque sabes al final cuando hay un chaval que vende a cantera podíase decir en plan yo no estuve en moitos entrenamientos así de profesionales pero este en concreto pero no a mí me gusta que se moje me refiero además a mí me parece que fue muy respetuoso pero os lo imagináis preguntando a Lucas perece en plan oye esto que hemos hecho hoy con los conos es normal esto es el fútbol profesional bueno yo creo que en esa temporada muchos jugadores alucinaron alucinaron con el método el método flipara con Sidney ojo que andoy flipara con Sidney a mí imagínate imagínate en un mano a mano con Sidney andando que de repente claro las condiciones que tiene Sidney para el fútbol me refiero que es un armario es que son privilegiadas no lo siguiente es que podrían como te la robas que sí no no ahora en serio a mí me parece un pedazo de Sidney o ano que estuvo aquí o ano que estuvo espectacular aquí a un nivel bueno esa primera volta con Víctor seguramente fue cuando millor rendieron todos a él que era además era insultante a superioridad de Sidney los errores los errores de Sidney era porque se sobraban os acordáis el año pasado con Domingos Duarte y Pablo Marí que nos pasaba eso que era en plan de joder Domingos eres tan bueno que te sobras te sobras y fallas pues Sidney era la de va llego te iré y luego otra línea a mí me parece vamos un jugadorazo bueno antes de ir terminando nos queda un par de temas antes ya que está aquí Rocío Acandal quería aprovechar y preguntarle también por el deporte femenino porque es verdad que se ha parado la competición en segunda división con el deporte masculino pero en el femenino entre el parón que había por compromisos internacionales lleva ya mucho tiempo parado el deporte femenino Rocío y vamos a ver cómo se puede volver porque yo creo que ahí sí que las chicas de Manu Sánchez van a necesitar tiempo en general todos los equipos del fútbol femenino más tiempo si cabe para recuperar la forma Sí sin dúvida en el caso do deporte femenino constame que a preparadora física les está mandando ejercicios que puedan hacerse en apenas material con cosas que temos en casa como garrafas de auga e incluso sillas etcétera pero sí que vaya a ser muy complicado al final terte que acostumar a esta nova vida entre comillas en canto ao fútbol vai ser delicado para elas e xa a nivel de opinión personal más que información a mí sinceramente constame ver que se vaya a recuperar a competición do fútbol femenino porque o que falábamos antes de que no fútbol profesional masculino hai moitos intereses moitos derechos televisivos moitos millóns de euros por atrás a mí constame ver que no fútbol femenino vaya a seguir a competición por ese tema porque realmente aquí non hai tantos intereses penso que en un momento dado poden valorar eso e decidir pues mira a competición chegou ata aquí e non se xoga máis veremos o que pasa una pregunta Rocío el tacón está salvado o no si o tacón agora mesmo non está en descenso agora mesmo pillasme pero en descenso está en Valencia español se non me equivoco o bo que o decía Peque a semana pasada que quedan menos jornadas Peque non se llevía con nada de ganas de deixar tal como estaba decían en total sete oito jornadas cada tres días en un mes liquidamos esto a Peque dalle fútbol me imagino a Peque pidiendo un traje de estos y un desinfectante y en la calle combatiendo el coronavirus para que vuelva ya el fútbol porque a ella sí que le cogió Rocío en el mejor momento pero vamos es una pena porque vaya temporadón y vaya momento que estaba sí é unha pena tremenda porque ao final os números que estaba tendo eran espectaculares é unha xogadora que se ativa las experiencias anteriores en primera división pero que nunca o fixera tan ben como este ano aparte notabas que estaba disfrutando moitísimo da temporada incluso o seleccionador absoluto Jorge Vilda falara dela dixera que estaba moi preto de ir a selección e claro de repente pasa isto botaste as mans a cara después tamén no caso do colectivo no caso do Depor ves de plantarlle cara o subcampeón de Europa o mellor Barça da historia esa misma semana fasa remontada que fixeron en Valdebebas e de repente ves que se vais a persiana e que te quedas sen fútbol ten que ser moi complicado e ao final eu tamén entendo que dicía outro día Peque sendo egoístas e agora sí falando puramente do fútbol e olvidado todo o que está pasando que realmente na mellor temporada do Depor por na súa historia non é no do seu ascenso que despúes facelo tamén ves que igual xa non pode rematar siquera a competición ten que ser complicado para elas ten que ser duro ver que igual esta temporada non se valora o xuxo é necesario porque pecho antes de tempo é que te digo unha cosa Víctor entre huelga paperas e pandemia joder tendrá que estar Manu Sánchez dicendo que habré hecho yo para merecer esto valoren al Depor femenino que é es lo siguiente es un libro es un libro una serie de Netflix porque les pasó de todo y la coña es que salieron bien de todas ahora nos falta salir bien de esta crisis pero de momento consiguieron salir bien de todas y es lo que decís es una pena porque lo estábamos pasando muy bien con el Depor femenino era la época mala del Depor todo el mundo se estaba aferrando al Depor a banca en plan de que es una pena también creo que tendría que ser un ejercicio que se hiciera más en plan de darle más seguimiento al Depor femenino porque tiene muchísimo mérito y la verdad eso me lo estaba pasando increíble con los partidos y ahora que había fichajes y demás que tenemos aquí la Freestyler a totísimo ay que me la has quitado que quería decir yo quería decir yo toda crisis el hecho de no tener partidos etcétera nos sirve también para descubrir bueno pues otro tipo de cosas yo me declaro vamos soldado de Arbeláez por completo los ejercicios que consigue hacer en casa es el reto del Depor increíble sí 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 pero es que es curioso porque preguntaramos llegando fuera a entrevista de Riazor.rg esaela nos comentara que antes que era Freestyler que ella estaba convencida de que se no fuera favorita profesional escucha una cosa con todo el cariño y admiración a Arbeláez yo los partidos que le he visto no me la imaginaba luego haciendo las cosas que hace es decir que es una stopper que empieza allí a pegar haciendo una sensación de fin estilista claro y de repente cuando veo estoy de acuerdo con Fong claro pero Carolina pero hace eso en el campo digo dicen exactamente eso en la entrevista dicen como puede ser que un medio centro de contención un medio centro que vaya al choque que está de 90 minutos está 85 indo al suelo que es una recuperadora de balóns nata como puede ser que teña a calidad para hacer ese tipo de cosas e tal era dicíame que polo fútbol sala porque en Colombia o fútbol femenino é un tanto peculiar hay competición dos meses para empeza otra liga de tres meses bueno non é continuo entón as jogadoras o que fan é meterse tamén en fútbol sala compaxinar os dous deportes na elite en o seu caso pois poñía esa excusa dicíame que era un poco por eso porque le gustaba moito facer malabares soñaba incluso con ser freestyler e supoño que esa será a excusa pero si que é moi peculiar ti ves un partido por exemplo para que non vira partidos do femenino ves a Casemiro e non te imaginas que vai a chegar a casa e facer eso co balón ao menos con a pelota ou mellor con a tibia pero con a pelota non oi Rocío pois ya que estamos de cuarentena e pensando cosas nuevas se viene se viene a ver creo con un aguacate con un aguacate que tendrías que quedar con Arbeláez en que en cuanto pase todo esto os marquéis ahí un vídeo dando toques ¿no? me refiero tú has sido una grandísima jugadora siempre nos lo dices y nos lo cuentas yo creo que un vídeo Víctor no sé como lo ves tú dando toques ahí con Arbeláez y viendo si hacemos un Instagram live de esos en directo pero ya desme en evidencia meteme un repaso que no me levanto de esa bueno humillame de por vida también canal podemos hacer como Pilar Rubio en el hormiguero te encerramos una semana con ella en casa y hasta que no sepas no vuelves yo de alguna te liberaría a mí lo de lo de dar la vuelta en el suelo mientras mantienes la pelota yo ahí yo sé que mira yo no es por nada sin pelota yo ni aunque esté siete meses allí yo sin pelota hago eso y me ingresáis y yo conseguí dar 14 con el rollo de papel higiénico pero de verdad que levantarme con lo otro no soy capaz no 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 ya voy asumiendo que no pero algo habrá que hacer Rocío un intercambio de toques y tal no hay problema pensaremos un reto pero de toques con un freestyler no hombre por lo menos búscame a alguien que dé 4 o 5 toques pero no Jorge Lema si quieres con Jorge Lema Lema la más que fue futbolista joder el único trenco aquí soy yo futbolista muy legal te estimo a meter chavar fue futbolista bueno antes de antes de marcharnos que ya se nos está yendo se han puesto de moda el tema este de bueno pues los videojuegos y las competiciones y después de que Yago Gandoi nos dijera que el mejor del primer equipo creía que era Perú no las Coain pues unas horas después el Cádiz eligió a Perú no las Coain para que juegue con el Depor sí o sea vamos a tener representante nuestro representante es un cedido por el Atletic no tenemos ni jugador propio en el FIFA pero parece ser que sí que es el mejor de la plantilla y a ver a ver qué tal hoy de hecho le preguntábamos a Neco Bóveda en plan si le iba a dar alguna recomendación de la táctica a seguir o de qué alineación poner y si le iba a pedir que fuera titular dijo que no pero que le fastidiaría ser suplente en el once inicial de Perú en el FIFA quiero ver yo qué equipo saca yo tengo claro tengo claro que la cuadrilla juega entera es decir y que Perú juega en medio centro los habéis todos vamos Bóveda Perú Akeche Sabin Vallejo es Vallejo Vallejo que también lo adoptaron para mí esos seis ya tienen puesto fijo en el equipo de Perú pero habrá que ayudarle a completar un poco con quién contaríais vosotros o con quién tiene que salir a jugar Perú ese torneo Lema Bueno eu por recomendación dos meus abogados vou facer como Barça o Mallorca no torneo de Ibai e non vou falar de FIFA Pero así que posar la alineación del pro en el pro como es Vallejo No Vallejo Os nombres os nombres están ben o de poré Galicia Galicia White Blue el tema es ahora si vosotros fuerais Perú respetáis el 11 de 5 de Fernando Es que o ataque Si o FIFA demáis son un correcalle son un bicho de su torneo este eso non é el fútbol Si Si va escucha si remeseiro jugou al ataque con el getafe de bordalás todo lo que no sea Perú yo creo que Perú se puede poner hasta de media punta casi seguro espérate ahí para ojalá se usara del delantero Mira Fernando Mira lo que se hace Es que en FIFA Montero es un escándalo Es un escándalo de centrar Entonces ya está Ah que sí no va a falta decir nada Muchaiz Montero Perú al centro del campo clarísimo Rocío ¿Qué recomendación le damos a Perú a ver con ¿Con quién tiene que jugar sí o sí? Ese jugador que tú digas este sí Perú al campo Pues yo entiendo que no FIFA Soma non estará lesionado Non E que non teño ni idea de FIFA Pois Por moigo que sea Montero Soma Mujáis Teríame que impresionar moitísimo Montero no FIFA para ponelo a él e non a Soma Eu que entendo porque antes que xabase moita xente co tema de Asensio o Madrid Porque parece ser que no torneo este igualaron todos as medias Entonces tiñan todos 85 Claro Pero a xente que non sale xogar a videojuegos sorprendiese Pero como é posible que entonces o Madrid era tal A media igual o físico dos xogadores Claro un avatar de 1 metro 85 1 metro 90 E claro Os do Madrid Bueno sacando Hazard que parecía que volaba un pouco A maioría son atletas Estaban xogando con Bale A Sensio Xogaba Claro Entonces no Depor Pois a Perú que poña os máis altos Antes de conocer la recomendación de Víctor yo digo la mía Perú mete a Beto da Silva Que lo fitze Víctor Que lo fitze Yo necesito a Beto y que se lleve Beto ese torneo y sea jugador fundamental ahí Abad Abad también Mollejo es muy bueno en el FIFA ¿Cuándo se juega eso? ¿Cuándo se juega? A intención O que pasa que no sé como quedó o tema do Carranza porque o Cádiz tía intención de facelo empezarlo este viernes pero é o único anuncio de que o Depor e Perú participaban pero non sei se hai máis equipos apuntados Sí, sí confirmaron ahora el Albacete me parece Ah, bueno a idea do Cádiz era facelo este fin de semana Bueno, pues estaremos pendientes Claro, sí, sí Y por favor que fichen a Beto otra vez que puede ser su gran oportunidad Es que no sé si juegan con plantillas actualizadas supongo que sí Por favor dejade de sojar o FIFA que non vale pa' nada Esto se puede cortar Lea el libro Lea el libro No, no, no no lea el libro Es poesía Es poesía medieval Niños Es poesía de fútbol de verdad Bueno Antes de que se os vaya de las manos Rocío tiene que ir a entrenar Yo tendré que ir a hacer algo también Rocío, checa tarde o entrenamiento vais a perder la cabeza Sí, le hemos robado un poco de tiempo Pero Perdón, óvulo Nos veis que hay horas de noche y salen los lobos En ese jardín se entrena igual En ese jardín se entrena igual En ese jardín vive gente Totalmente Totalmente Bueno, Rocío que ha sido un placer que mientras dure la cuarentena entiendo que estarás con nosotros ¿No? Sí, sí, sí por la cuarentena prometido Vale Luego ya Luego ya ¿Qué os den? Encerradla en casa y tirad la llave Bueno, Rocío un beso muy grande que ha sido un placer y nada que pases lo mejor posible esta semana Nada Un placer Igualmente para vos un mico Lema No te vicies mucho a la consola Ahora Todo encendiendo de Xbox Vale, vale, vale Pro y Xbox Al NFL va a jugar No, no Que va Se me aburrí Se me aburrindo Madden de este ano Voy por Boca temporada ¿Sabes? Ahora estoy otra vez con Pro Evolution Estoy haciendo una Liga Master con Torino Madre mía Que acabe esto pronto ya Víctor Lo mismo digo Que es un auténtico placer y que la semana que viene Bueno la semana que viene o la entrevista tendremos A ver si podemos tener ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? Si no viene nadie tengo ya elegido quién va a venir Ah, perfecto Me parece bien Es lo bueno de estar en casa que la gente te dice Ay, no puedo ¿Por qué? ¿Tienes que salir? No Así que a la entrevista Bueno, bueno pues ya iremos desvelando entonces a ver quién se pasa el fin de semana por Riazor con nosotros Víctor Un placer Cuídate mucho Igualmente Hasta luego Pues hasta aquí llega nuestro son de Riazor Nosotros os deseamos una grandísima semana dentro de las circunstancias Nada Intentando ponerle un poquito un tono distendido Algo más extrovertido para que olvidemos durante un ratito Bueno, pues todo este problema ¿No? Para todos los que tenéis lógicamente Bueno, pues familiares en una situación complicada todo el ánimo del mundo y que aquí os esperamos la próxima semana Mucho ánimo para todos a quedarse en casa a ser responsables que nosotros os intentamos hacer pasar por lo menos un ratito algo más distendido Sin más Un saludo Sed felices Adiós Gracias 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 Gracias